Presidente del Frente Nacional de Agrupaciones Peronistas, que estos días manifestó que a una semana de la derrota, un poquito más ya, el peronismo no hizo una sola autocrítica. Marcelo, buen día. Marcos Zapata, Alejandro Prada, te saludan. ¿Cómo te va? Buenos días, Marcos. Buenos días, Alejandro. ¿Cómo andás? Marcelo, bueno, estábamos viendo lo que has dicho esta semana. Cierto, pasó un poco más de una semana ya, el peronismo no hizo autocrítica, y te voy a sumar algo. Aparece como uno ve, por lo que ve en los medios, lo que habla con los protagonistas, como que la próxima persona a liderar el peronismo sería el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, que no es un hombre del peronismo, es un hombre que viene del marxismo estudiantil. Bueno, si nos vamos a poner a revisar el historial de cada uno, estamos obligados. No, yo creo que hay un proceso que se tiene que ir dando, ya no sé si se está en el tanto, pero ya el gobernador de Formosa, siempre un gran, ya le hizo notar a Marzán, siempre fue su gocero, de muy buena relación con Cristina, que bueno, este sistema no va a tener nada más. O sea, yo llevo muchos años en mi instancia, y muchas veces me ha tocado ocupar cargo en la conducción nacional del PJ, pero nosotros desde el 2004, que no tenemos una interna de afiliados, con lo cual íbamos teniendo presidentes del PJ, que surgían de un congreso partidario, que ese congreso partidario surgía de acuerdos entre Garza y Medianoche, pero el afiliado de base, el afiliado territorial, no llegaba al antiguo folclore, que hizo grande al partido justicierista. O sea, un dirigente del PJ tiene que surgir de las bases, o sea, cuando vos sos votado por tus afiliados, tenés cierta legitimidad. Ahora que vos me impongas un presidente del PJ, digo, la verdad, y ya lleva muchos años, todo bien, pero llega un momento que la gente, digo, entonces lo único que hacemos con esto es alejar al afiliado, alejar al militante territorial, y bueno, nos pasan las cosas que nos pasaron en la última elección, digo, todos estos cachetazos surgen porque nosotros para ir a un apaso, en tal distrito se bajaba a tal lista, porque no, no se la actualizaba a tal lista, para ir por la parte, no, no, aquella no se la bajaba, y lo peor que hay, no entiendes, cuando la militancia tiene que salir a la carta, es dejar el iros. Entonces acá hay que juntar a todos y vamos a reconstruir el plan. Es un poco, antes de darle la palabra a Alejandro, que te quiero preguntar, es un poco lo que decía Fernando Gray cuando se eligió a Máximo presidente del PJ Bonaerense, que ahora volvió a salir a pedir que Máximo se corre, también Alberto, es decir, que el afiliado decida, que el militante decida. Está bien, pero vamos a ese suceso cuando asume Máximo, no, había una conducción colegiada entre Gray, que es un mandato que respondía al compañero Gray, y sería el compañero Gustavo Menéndez de Merdo. O sea, había una internancia que hacían dos años, dos años. Eso fue consensuado por un PJ Nacional, y el PJ Nacional fue armado también a él, porque no lo eligieron los afiliados. Ay, lo mismo pasó en la provincia, digo, tampoco hubo vos, no sé. Todo el mundo, ¿me entendés? En ciclistina, ciclistina, los intendentes, la verdad, me dijeron, vamos todos a los oficinas. Pero la verdad, yo voy a ser sincero, sé que con esto voy a generar, me voy a tener algunos conflictos. Yo qué sé, yo tengo una territorialidad, ¿sí? Yo tengo una pertenencia histórica del distrito. Yo me pregunté siempre, y esta es una conversación que los compañeros damos por traje, ¿y qué distrito milita, Máximo? Claro. No, 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 a ver, digo, para vos llegar a presidente del PJ, porque fui presidente de la Mataza, presidente de la Merda, presidente de la Merda, yo me canio y me nena. Pero este muchacho, digo, ¿qué historia? ¿Dónde, dónde, dónde milita? Yo pregunto. No, no sabemos. Pues, supuestamente, ahora es diputado por la provincia, pero se lo llevó a nombrar, se lo llevó a nombrar que iba a ser candidato de gobernador por Santa Cruz en un momento. Está bien, te lo digo, a ver, vamos mutando, ¿qué pasa? Somos como los gitanos que no cambiamos para cuando nos convienen las cosas. Si yo tengo que tener un presidente del PJ, tengo que tener un presidente del PJ que al menos varida, no sé, estoy diciendo, el ETA pueda ir con el auto y no te voy a poner un GPS porque no sabe dónde queda. Claro. Sí, correcto. Mi pregunta, Alejandro te habla. Hola, ¿cómo estás? Bien, pero mi pregunta es, en el peronismo, esto ya va, no solamente hablo del presente, hablo del pasado también. En el peronismo, ¿los liderazgos no se resuelven en las elecciones generales? Es decir, quien gana conduce, y bueno, el que pierde en este caso, bueno, hay que reformular todo. ¿Así se dirime el liderazgo dentro del peronismo? No, 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 para nada, porque vos sabés, nosotros tenemos un sistema, tenemos una carta orgánica, yo justo la tengo acá, porque ayer estaba hablando con los compañeros, le dije, déjala, mire, porque parezco loco yo. O sea, cuando yo les digo, muchachos, acá, le dije un candidato a presidente, ¿sí? El PJ, un presidente a nivel nacional, ¿no? O sea, para competir en las presidenciales. El PJ tiene que llegar a un presidente elegido por sus asistentes. Por eso se va a internas partidarias, van a ser el presidente, vice, consejeros nacionales, congresales, en los territorios se eligen los presidentes de cada partido, de los jefes de comunas. Este folclore hace ya dos décadas que no se están dando. Entonces, ¿para qué las unidades básicas hoy tienen sentido? Digo, ¿cuál es el sentido? Si nosotros presentamos fichas de afiliaciones y se, no sé, ya están amarillos, no las cargan o cuando no conviene se las tiran. Entonces, aquel muchacho que es fuerte, ponente, no sé, como un ejemplo, en José C. Paz jamás va a lograr competir porque Mario es un caudillo ahí. Pero, ¿por qué no darle la oportunidad a ese muchacho que está haciendo un laburo social como un interno? Pues, si no le dan los votos, por lo menos pudo competir y le hará para un lugarcito en el Congreso Partidario. Pero, yo digo, en el término del peronismo, yo creo que es hora de que nos la enviamos, ¿no? Marcelo, ahora, el poder, uno hablando con distintos dirigentes políticos y especialmente con gobernadores, te dicen, el poder del próximo gobierno a partir del 10 de diciembre va a estar en el Congreso. Yo he hablado todavía con algunos radicales que están también discutiendo su liderazgo y te dicen, el poder de los gobernadores va a estar en el Congreso, no importa quién maneje el partido, los gobernadores van a tener el poder. En el caso del peronismo sería lo mismo porque vos podés tener un presidente surgido de una interna que no gobierne y después si los gobernadores le mandan a sus diputados por cuestiones de estrategia política votar de alguna manera puede llegar a desautorizar a un presidente del partido que opine distinto. Sí, pero eso ocurrió cuando nosotros tuvimos presidentes del PJ Éviles, cuando nosotros tuvimos presidentes del PJ como Antonio Cafiero, andá a rebelarse, mismo, digo, a ver, después podemos hacer la autocrítica de por qué, conviene mismo cuando fue presidente del partido, andá al chifrante que era el turno. O sea, todo bien, después podemos decir que sí, que no fue más peronista, que fue liberal, todo lo que nos quieran, pero había un liderazgo natural y nosotros como peronismo jugábamos con nuestra histórica boleta de partido justicialista, el escudo peronista, la lista, todo históricamente. Después empezamos a hacer política frentista, dejamos entrar a los comunistas, dejamos entrar a... Hicimos una misa de fruta, pero que me parece bien, porque ahí cuando Néstor plantea, me entendés lo que era la transversalidad. Nosotros podíamos ser transversales, pero nunca podíamos dejar al peronismo como una caja de la Pandora, ¿me entendés? Sí, sí. Donde no hay funcionamiento. Entonces yo creo que es necesario que hoy por hoy dirimamos propuestas en un... Primero en una mesa y de pura moninterna, muchachos. Acá hay muchachos que están en la lista de diputados que no lo votan ni la familia, que tienen que ir a una elección y no pueden llenar un ascensor. No, de verdad, te digo, yo sé que es para reírse, pero la verdad, ya la idocracia la idocracia calzó. ¿Qué es esto? ¿Cuánto...? Perdóname, te voy a hacer una alerta. Cuando todavía Cristina no había remitido su candidatura, ¿no? Que todavía muchos creían que podía ser candidata Alcorretto también quería ser candidato, ¿no? Sí. Massa había expresado que quería ser. Sí. Scioli había expresado que quería ser. Sí. Rossi había expresado que quería ser. Sí. Koki Capitanich había expresado que quería ser. Sí. Y no sé qué otro más, ¿no? Pero bueno, más o menos los que tenían. Teníamos siete candidatos. Y después aparece Guadalpero, ¿sí? con un plan B favor que si Cristina no jugaba. Ahora, ¿dónde se arregló que esos candidatos se bajaran todos? No, 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 fue en alguna oficina, en la oficina de la vicepresidenta. Sí, en el Instituto Patria o en la Cámara del Senado, pero la verdad, ¿por qué no los dejaron competir? ¿Por qué? Acordate las trabas que tuvo Scioli en el Don Apaso, de cambiar el reglamento, todo. ¿Cómo? Pero los reglamentos no se cambian si no pasan por el PJ. Entonces, lo que ocurre es que el reglamento de la alianza que se conforma en este caso Unión por la Patria hace la letra y hace el modificio entregarse. Creo que tenemos que empezar a abrir un partido. ¿Cómo le explico? Yo soy presidente del Frente Nacional de Educación de Perú. ¿Cómo le explico? Ponerle al compañero de Mar del Plata que quiere competir y que no puede. ¿Sabés por qué no puede? Porque hace años que la Cámara quiere poner una mujer a cargo de el PJ. Que quiere ponerla como intendente. Y que viene pidiendo y que es bien. Pero después no le damos la oportunidad a alguno que lo quiera en la vecina. Sí. Para elegir eso se va muy interna. Te pregunto. Entiendo todo tu razonamiento. Ahora, yo quiero saber cómo vos ves la viabilidad de la vereda de enfrente al partido gobernante que el presidente electo construyó construyó todo en base a militar los estudios de televisión. Es decir, es más, algunos funcionarios cuando uno los entrevista, los funcionarios designados dicen, ¿cómo conociste a Milay? Sí, en tal estudio de televisión, en tal canal. Es decir, que las unidades básicas fueron los estudios de TV. ¿Cómo ves la viabilidad de esa construcción política? ¿Es posible? ¿Tiene patas cortas? Mirá, esto es como, ¿te acordás cuando éramos chicos y jugábamos a las cartas? Y con las cartas hacíamos una casita, ¿te acordás? Sí, sí. Hacíamos una casita, arriba le poníamos otra. Lo que está agarrado, así se cabe. O sea, yo la verdad soy opositor, pero está bien, que le vaya bien, lo elegí el pueblo. Pero yo siempre fui convencido que los pueblos en la Argentina nunca se equivocan. Pero en este caso, hermanos, se equivocaron. Porque se pegaron un tiro en el pie. Porque todavía al no asumir, sin asumir, se está dando indicios de medidas drásticas. Entonces, obvio, si vos hoy a 15 días de la elección, haces una votación de arrepentido, mamá querida. O sea, él planteaba que tenían coagulantes. Es un poco lo que dijo Juan Cauré ayer, que si la elección se hiciera de vuelta, los números serían distintos. Si se hicieran... Pero totalmente, totalmente. Mirá, él tenía un ministro de Economía, que no lo quería mostrar, que no lo quería decir. No lo tenía. No tenía un plan de gobierno. o sea, empezaron a acordar a los manotazos de ahorrado con Máquil, y el presidente que la gente votó, pues en este caso, ni ley. No lo votó Máquil, ni la que se está tirando con todo el poder. cuando vos ves los lugares de poder del gobierno nacional, tenés que ver lo que está por debajo de las estructuras, como decir, en los centros autárquicos. Nadie pregunta en manos de quién va a quedar lotería y casino. Ahora, ellos dicen, Marcelo, que Miley ha dicho públicamente que él no va a perjudicar a los trabajadores, que él no va a cortar los planes sociales. El OTA, la vicepresidenta Villaruel, para sorpresa de muchos, se reunió con el secretario general del gremio de APN en el Congreso, estuvo dos horas y uno preguntando dice, lo primero que le dijo fue, no vengo a echar gente. ¿Vos creés que es así o que es un discurso y que cuando asuman las medidas económicas que tomen van a llevar a que haya gente despedida? Mirá, a mí si Miley o si Villaruel me dicen, salí con el paraguas, yo me pongo bronceador. Y sí, durante la campaña dijeron miles de cosas que después de la general las cambiaron. fíjate todo, o sea, podés hacer un resumen de todo lo que dijo de Macri, de todo lo que dijo de Niki Caputo, de todo lo que dijo de Wombeck. Y después cuando necesito paré al balonage, pasó a ser, o sea, dejó de ser montonera para ser una carmenita descalza. O sea, Niki Caputo que pasó a ser el fugador más grande de la deuda, pasó a ser Messi y la pianta como le ha dicho Macri. Claro. ¿Vos qué pensás que va a ser el peronismo ante la nueva gestión de mi ley? Porque uno empieza a ver algunos movimientos de gobernadores como que quieren esperar y ver si acompañan. Imagino que estarán negociando, por ejemplo, tener obra pública nacional en sus provincias, porque eso también genera trabajo y eso también va a ser que si eso se lo, si les mantienen eso y la coparticipación no se van a tocar porque es ley, pero encima le dan esperanza que van a recuperar lo que perdieron por ganancias van a aprobarle algunas leyes. ¿Vos qué ves? Mirá, yo te iba a explicar, los fondos de coparticipación es una ley, pero en algún momento la ley, cuando vos ves los números que hay en diputados, hoy ojo, es un peiname arma de doble 100 el acuerdo que hicieron nuestros dos payasos, la verdad, es un arma de doble 100 porque pueden salir disparados por cualquier lado. Vos imaginaste cualquier provincia, agarramos a una provincia como Córdoba que no es afín al petalismo, pero sin los fondos de coparticipación la provincia no se puede sostener y la provincia le tiene que ir a los municipios y los municipios tampoco se pueden no pueden contener, no pueden pagar el aire, con lo cual, yo qué sé, a ver, ojalá que le va a ser bien, pero yo veo que se va a armar un quilombo, pero no me la paga. Digo, ¿en el Congreso, por ejemplo, pensás que puede obtener aprobación, consenso para aprobar leyes? Mirá, por la metodología que tienen estos muchachos, ¿no? Sí. Y por la historia de los que los los acompaña y estos muchachos tienen muchas ideas parecidas a las del Topes Morghi y con lo cual van a pueden llegar a salir a visitar la mano en el Congreso normalmente, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que la disputa ahí, diciendo con vos, la disputa de la verdadera oposición no va a estar el diputado en el Senado. La disputa de la verdadera oposición va a ser cuando se metan con el trabajador. O sea, ¿usted piensa que la gente se va a quedar en la dirección? ¿Vos ves un pronóstico de conflictividad en las calles con los trabajadores y los planes, los que tengan planes sociales y llegan a tocárselos? Y si a vos le afanan los pañales de tu hija, la mamadera, dice, ¿qué te va a dar eso? Y la clase media, yo me acuerdo que Guillermo Moreno dijo hace unos meses en el programa de Fantino, el programa va a ser cuando la clase media empieza a tener los aumentos y se enoje, sumado a los que reciben planes sociales, va a ser muy difícil para mi ley sostener ahí tranquilidad en la sociedad. ¿Vos creés que eso es lo que puede llegar a pasar entonces? El real problema es que vos vas a tener a los sindicatos con riesgo de perder las personalidades jurídicas, porque viene la persecución por ahí, porque es la única manera de quitarlos, de querer frenarles las cajas de las obras sociales, los paralizás, cuando les metan la mano en el bolsillo a los muchachos van a salir. Y vos imaginate que te salga, pero no solo, un sindicato como Camioneros. No, sí, sí, Camioneros te paralizan, te para y te paraliza el país, te desabastece el país, te lo desabastece, sí, te es clarísimo, Marcelo, eso. Los movimientos sociales en la casa, los intendentes del Conurbano, los gobernadores que no reciben los discursos, y una sociedad enojada, ¿por qué? Porque, digo, uno no habla solamente con compañeros peronistas, yo hablo con Dona Rosa, con Don José, que tienen que votar otra cosa, pero yo hablo con todo el mundo, y uno hace eso lo hablaba con una gente conocida, y digo, hoy, el que estaba pensando hace dos meses que sí iba a ir a Villa Gensel con la nena, el chico, la esposa, que tenía asignado, hoy tiene que barajar de nuevo, porque es otra historia la argentina, como también el hotelero, porque el hotelero que tenía pensión completa, el desayuno le salió una cosa, el almuerzo le salía a otro, cuando vos te dicen una carta señor del plata, no te estoy hablando de una carta en Cancún, una carta más del plata, en La Habana gobera 30.000, eso, pues si no, pará, si tenemos la vacación, acá no sabemos qué va a pasar. Sé que el sector, sé que uno de los sectores que está más en alerta es el sector turístico. Marcelo, te agradecemos mucho estos minutos, tenemos que ir a la pausa, como siempre un gusto hablar con vos y que tengas un muy buen fin de semana. Igualmente para ustedes y a los que se siente. Muchísimas gracias, era... Chao, chicos. Hasta luego. Estamos hablando con Marcelo Puella, un dirigente del Frente Peronista Nacional, de Agrupaciones Peronistas.